Vamos a darle un poquito al War of Right, que hacía tiempo que no le echaba unos minutitos. A ver, a ver qué se hace, a ver qué momentazos sacamos de aquí. ¿Dónde están? No sé de dónde estamos disparando. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mierda de mierda, corre, corre! Hostia, que nos han hecho la 13-14, chavales. Y encima delante tenemos ahí una línea. Madre mía, estamos totalmente vendidos. No sé qué está pasando. Ese que mató no sé si era mío o no. Vale, era un compañero. Me lo han merecido. Vale. Me lo han merecido. Bueno, y después de esta pequeña intro de mierda... Me toca Pensilvania. Creo que es Pensilvania, sí. Con la carabina, con la carabina. Adoro la carabina. Es rápida de recargar. Es preciosa. Ya no veo nada. Ya no veo nada. No sé qué hacer. Es que no tengo ni idea dónde están. Vale, vale, aquí están. No. No. Ha cruzado, ha cruzado. Vale, se lo están quitando. Uff. ¿Qué? ¿Qué? Vale, espere. Hemos matado a la bandera. Eso es lo importante. Recarga, tío. Recarga. Por favor, gracias. No. No, gracias. No, gracias. Gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Dónde está? De la vez tirando hacia atrás. es que no podemos mover algo con esto Voy a la línea disparando a ningún lado, que no sabemos mucho. No veo a la luz de la luz de la luz. Ah, vale, vale. No sé si le he dado o no le he dado, creo que no. Uh, qué tiroteo. ¿Cómo están? Vale, los veo. Hay más comandantes, aquí vienen. Creo que yo tengo que ir con esta gente, no estoy seguro. Esto es un enemigo, ¿no? No, esto está controlado. Let's go. Mira que lo he matado. Sí. Finalmente, ¿no? Sí. ¿Otra vez? Los americanos lo estarán disfrutando. ¿Qué haces, tío? Sí. Realmente digo que vaya a tirar con el grabo ese que estaba cogiendo. Muchachos, menudo... menudo paro. They are coming, they are coming, they are coming. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No tengo pistolas. No veo nada. I think you, i think you ain't something... ...by let me get to the left and I'm going to the right. ¡Sí, my bitches, come to me! Ah, they might get someone from the right. Freunde, you fuck you can't do it. Oh, me's gonna win a little game. I ain't gonna win a game. He's gone... Go to me, I will not win. No, 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 no. Keep lookoog sociedade ballback Ooh, she jumped Ugh, he 가 Come here I canéri Era lo que tenia que haber ocurrido. Que grande, me ha matado a un compañero. Si esto realmente da 100 metros. ¿Vienen? ¿Vienen? ¡Vienen! ¡Cargan! ¡Cargan otra vez! Estaba mal posicionado, no me tenía que haber puesto ahí. Ah, que están tomando el punto. Corran. No sé si son enemigos. No sé si son enemigos. Dios, que explosión. No sé si son enemigos. No sé si son enemigos. No sé si son enemigos. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Vale, supongo que van a matar a mi. Creo que deberíamos poner a los... ¿Estos amigos? Sí. ¡Pues si le meten a tiro! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un minuto cincuenta para que no... ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el campo de batalla! ¡Ahí está el campo de batalla! ¡Ya me he enterado! ¡Míralo cómo llegan! ¡Madre mía las hormiguitas! Bueno, vamos para allá. Voy a guardar el río. Y vamos para allá. Gracias por ver el video.